Como programa vamos a hablar de Sabio. Y un abrazo a Fabián, porque ese mensajito me lo mandó él y yo a Néstor Fabián. A Néstor Fabián. Ese mensajito te lo mandé porque él nos mandó un mensaje cuando le mandamos el otro día el mensaje en síndrome del programa. Pero bueno, más adelante lo vamos a invitar para que venga. Va a estar mejor. Vamos a empezar con la calle. Agradezco a los chicos de acá, el sonido, todo es en vivo. Por ahí les digo que no toquen tan fuerte porque tienen una juventud arrolladora y uno ya está en el ocaso de su vida deportiva. Así decía Caffaret. Bueno, adelante no más. Gracias. Fútbol en el recuerdo. Es un milagro cotidiano. Es cosa de saber verla y entender Que en ella está la vida toda entera Latiendo como la vida en cada ser La calle tiene colores y sabores Es rubia cuando la vuelve rubia el sol Si llueve, se abren coloras de paraguas Si hay viento, se desvenena la canción De día, anda de jeans y de remera De noche, tiene un vestido de neón Posteza en el buzón Posteza en el buzón de cada esquina Y sonríe en cada kiosco, en cada flor La calle La calle Canta con voces infinitas Murmura En parques llenos de color Si canta, canta con voces infinitas Si duerme, se calla y piensa Que hoy es hoy La calle Tiene una cosa que es de magia La calle Tiene a la gente del montón Por eso Por eso La calle es multimillonaria Por eso Soy de la calle Y aquí estoy Hoy De día Anda de jeans Y de remera Como todos De noche Tiene un vestido de neón Con sobre todo Posteza En el buzón De cada esquina Y sonríe En cada kiosco, en cada flor La calle Tiene una cosa que es de magia La calle La calle Tiene la gente del montón Por eso La calle es multimillonaria Por eso soy de la calle Y aquí estoy ¡Bravo! 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 Y eso que hace frío, ¿eh? A ver, para las mujeres que nos echan la culpa de todo Es duro decir, terminamos Difícil también de aceptar Que el amor que nos dimos Hoy ya no lo sentimos Que tenemos que poner punto final No, por favor, no llores No quieras hacerme sentir mal Yo jamás te he mentido Nada te he prometido Fuiste mía Sabiendo lo que hacías Si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor No es ninguna disculpa Y aunque hiciste Fue porque quisiste Si terminamos Es por culpa de los dos Si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa No tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor No es ninguna disculpa Lo que hiciste Fue porque quisiste Si terminamos Es por culpa de los dos Ya no me digas Ya no me digas más cosas Pues nada vas a ganar Yo jamás te he mentido Yo jamás te he mentido Nada te he prometido Fuiste mía Sabiendo lo que hacías Si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor No es ninguna disculpa Lo que hiciste Fue porque quisiste Si terminamos Si terminamos Es por culpa de los dos Si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Para pecorar O que la canta bárbaro Lo que hiciste Fue porque quisiste Si terminamos Es por culpa de los dos O de los tres O de los tres O de los tres O de los tres